...ex Wonders y Tamar Puebla de la temporada. ...de la derecha, atención, el cabezazo de Fernández... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Fernández, para mí Martín Fernández, cabeció solo, eh, libre de marca. ¡Qué mal que tomó allí en el fondo Fénix a los hombres de Boston River! Apareció solo, absolutamente solo, es más. Tuvo que agacharse Fernández para meter el cabezazo y prácticamente en el área chica... ...encontrar esa conexión por parte de Gutiérrez. Fernández pone el primero, 40 minutos en las piedras, despacito, pero mirando arriba. ¡Boston gana, 1 a 0, Fernández el gol! Y merecido en este momento por el hecho de aprovechar una oportunidad. ...el que hizo en su desmarque Fernández ante un córner bien lanzado... ...se quedó mal parada la defensa de Fénix y está soportando este gol... ...que había una paridad, decíamos. Pero los goles son los que ponen la diferencia y en este aspecto supo coordinar... ...y llegar con muchos hombres a la última zona defensiva en el córner, el elenco de Boston River... ...para de esa manera estampar el 1 a 0. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! máxima y cronológicamente no se mira la posición de Da Silva porque Da Silva está habilitado ¿Habrá penal para Fénix? Sí señor, no cabe otra opinión, si no lo cobraban sinceramente, este árbitro no puede seguir ejerciendo su actividad porque fue claro, terminante estaba poniendo un córner, bueno en fin, felizmente en este caso el VAR sirvió Bueno, hay penal para Fénix, señor ahora señores, el capitán Gonzalo Vega fue a buscar la pelota ya la puso en el disco blanco estamos en 36 minutos del segundo tiempo Fénix que en el segundo periodo había llegado por lo menos en cuanto a cantidad de hombres al área de Santiago Silva, con Ayes que le ha dado otra altura al centro del ataque tiene la posibilidad de empatarlo ahora con Vega se va a adelantar de pierna derecha al número 10 va a venir el capitán llegará Vega se mueve Silva arco del shopping en las piedras va Gonzalo Vega gol 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 de Fénix Gonzalo Vega muy bien ejecutado Silva a la derecha esperó el movimiento incluso con una mague el número 10 del conjunto de Capurro para poner la pelota al medio a media altura y para que Fénix lo empate me parece que está bien 37 del segundo tiempo está en 1-1 el remate penal bien ejecutado con violencia y alto prácticamente es imposible que lo tome un golero y más cuando se tira para el otro lado como en esta ocasión ocurrió con el Meta Silva de todas formas veníamos anunciando esto no es vanidad sino realidad que Fénix estaba haciendo méritos suficientes para el empate que se había quedado el elenco de Boston River y aquí el penal marca entonces la paridad en el score Hábitat hacemos la vida más fácil Corina 12 para crecer